Muy buenas noches. Como siempre es un placer acá desde Unión TV llegar hasta ustedes a través de La Noche Menos Pensada. Edición correspondiente a hoy lunes 27 de noviembre de 2023. A pocos días de terminar el penúltimo mes del año. Oscar Ferraro, buenas noches. Marcos, ¿cómo estás? Excelente, todo bien, gracias. Bien, bien, muy bien. Acá lo tenemos a Rubén también. Rubén Avelar, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marcos. Hola, Oscar. El abrazo. Un abrazo fraternal y muy especial a todos y cada uno de ustedes que están sintonizando hoy lunes para vernos en La Noche Menos Pensada. Se dan cuenta que Paraguay en algunas cosas está dividido en dos. Región oriental y occidental, sí. Aparte de las dos regiones, hay dos clubes grandes. Que si uno de los dos nos sale campeón. Libertad y Cerro, ¿cierto? ¿Por qué el silencio? Está trepando rápidamente. No, pero si uno de los dos grandes... Libertad, campeón, vice, Cerro. ¿A quién te refería otro club grande? Dije que Paraguay está dividido en dos. Si uno de los dos grandes no sale campeón, no pasa... ¿Salió Libertad campeón y hay algarabía por las calles, todo el mundo está con su bandera. Nada. ¿Salió campeón? Sí, salió campeón. No, sí, no. Bueno, quinto lugar está Olimpia. Hay que reconocer que salió campeón y es merecido campeón. Juega muy bien. No hay nada que hacer, no se discute de eso. Digo más que en todos estos años que conquistó tantos títulos, no aumentó la cantidad de aficionados. Guaraní sigue siendo el tercer club más popular del Paraguay. Entonces, si Olimpia y Cerro no salen campeones, es como si no hubiera vivido campeonato. Espera un ratito, ya que estamos acá, para mí hay que pensar un poco también en la injusticia de la igualdad de género. ¿Verdad? Olimpia en masculino aplazado totalmente, pero en femenino, que es un campeonato importante. Una excelente campaña hizo. Una muy buena campaña. Que seguramente va a estar en el récord algún día, porque le entraron un solo gol en todo el campeonato. ¿Verdad? Salió de punta a punta. Y en todo el torneo del 2023 perdió un solo partido. Entonces, pero lo peor de todo es que los propios olimpistas, la dirección técnica, algo así, en la entrega de premios de ayer no estuvieron. El presidente no estuvo. El presidente, mejor dicho, el presidente de la comisión directiva, haciendo un campañón como eso. Y ¿sabe por qué los clubes tienen equipos de fútbol femenino? Porque la Conmebol les obliga, les exige a que si van a participar en Copa Libertadores América, tienen que tener un equipo. Y así empezó a surgir el fútbol femenino en Paraguay. ¿Verdad? Y a mí me parece muy bien eso. Pero hay que darle más importancia. Y reconocer cuando de repente hay logros, hay que reconocer también. Claro. Ya que estamos hablando de reconocimiento, quiero hacer una mención especial. Ayer estuvo jugando Libertad. Quiero mencionar, hay dos personas que con la experiencia que tienen, en el caso de Tacuara Cardoso, con 40 años de edad, 42 años de edad. Y el caso de Santa Cruz. O al revés. Santa Cruz tiene 42 y Tacuara Cardoso, con 40. Pero por ahí están. Ambos. Hicieron un partido maravilloso. Dos goles de Tacuara. Un gol extraordinario, el gol de la semana de Santa Cruz. Tiene una visión espectacular este señor ya. Y a eso quiero hacer mención también de Tacuara. Su participación en el último partido de Paraguay, que entró a los cinco minutos últimos. Y en cinco minutos hizo un par de jugadas. Una de las jugadas casi marcó un gol. Que si se convertía a eso, podría haber sido, iba a ser el empate. Y además, el jugador más longevo de la selección paraguaya que pudo haber marcado un gol excelente. Excelente, Tacuara. Sigue aportando con su experiencia al búho del paraguayo. Ahora un poco la nota lamentable. Esta siesta ocurrió un asalto en la zona de Villamorra. Un cambista fue asaltado. Y a continuación hubo una persecución. Desde, digamos, Villamorra hasta Fernando de la Mora. En el que finalmente cayó abatido el asaltante. Falleció el asaltante. En la persecución, ¿verdad? Y digamos... Que el mismo cambista, creo que... Sí. Bueno... Hace todos los golpes. Cuando llegan a Fernando de la Mora, protagonizan el vehículo en el que huía el delincuente. Protagonizan un accidente de tránsito y le afecta a una maestra. Mira, van a decirme, bueno, eso ocurre todos los días. Lastimosamente ocurre todos los días. En este caso con derivación fatal, ¿verdad? Hubo, digamos, alguien desesperado, ¿verdad? Porque le robaron su trabajo. Porque es el fruto de su trabajo, evidentemente. La inseguridad. La inseguridad. Es sorprendente, es lamentable el tema de la inseguridad. El propio ministro del interior, ¿verdad? Admitió que se perdió la batalla contra la... Claro que eso heredó. Bueno, digamos que no es que nació el 15 de agosto cuando lo asumieron. De hecho, ya heredaron. Pero no hubo una, digamos, algo así fuerte, fuerte como para luchar contra la inseguridad. En la campaña de Chau Chespi que anunciaba durante el proceso eléctrico. Bueno... No pasó nada. El ministro riera un poco así, ¿verdad? A veces se va y te dice, vamos a liquidar esto. En tres meses vienen las nuevas... No se puede liquidar así nomás una cosa que está tan profundamente metida en la sociedad paraguaya. Indudablemente que hayan de estar haciendo algunos esfuerzos, ¿verdad? Pero la inseguridad sigue, sigue cada vez peor. Salvo que adoptes medidas extremas. Y sí. Caso Bukele. Y sí. Pero... Es un problema de año y solucionó en dos años. Hablando de inseguridad. Hay una inseguridad que es, digamos, cada vez más creciente. Es el tema que vamos a hablar esta noche. La inseguridad en estos dispositivos, en las computadoras, en las redes. Sí. La ciberseguridad. Sí. La ciberseguridad, ¿verdad? Es el tema que vamos a hablar esta noche. Ya está acá en el estudio nuestro invitado, es Leonardo Gómez. Él es abogado, especialista en este tipo de cosas con quien vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de datos posibles de cómo prevenir ese tipo de cosas. Así que les propongo un corte. Y regresamos enseguida acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de Personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.com.py Bien, como denunciamos, ya está acá en nuestra mesa de trabajo Leonardo Gómez. Él es abogado de profesión y experto en seguridad. Leonardo, como una broma, hace tiempo ya corre la versión de que antes uno llegaba a la casa de alguien y pedía entrar a su baño o un vaso de agua. Hoy en día dice que uno llega y pide, ¿dónde estás tú? Para cargar mi teléfono o te pide tu contraseña del Wi-Fi, ¿verdad? Como una señal de que está muy extendido el uso de estos dispositivos, teléfonos que contienen una serie de accesorios y muchas posibilidades de conectarse al mundo. E igualmente las computadoras y cosas por el estilo. Entonces, pero con la proliferación de estos aparatos también hay una gran inseguridad. Hablábamos recién de un caso de inseguridad cotidiana en las calles, pero también a través de estos dispositivos hay ya expertos en, digamos, en robarte, digamos, acceder a tu cuenta bancaria, a tus gastos personales y una serie de cosas más de las cuales queremos hablar contigo. ¿Cuál es el delito más frecuente en materia de ciberseguridad? Bueno, antes de nada, muy buenas noches y gracias por la invitación. Sí, efectivamente desde TEDIC, que es la organización de la que le vengo y venimos trabajando, trabajamos varios temas y uno de estos temas que hoy afecta a la política nacional y afecta principalmente a la población, a veces es la seguridad digital. No, porque bien decía, a veces vamos a un lugar, nos conectamos a la red Wi-Fi, no tenemos nociones básicas de cómo navegar seguros en Internet, entonces nos descargamos cosas de sitios no seguros, exponemos nuestras contraseñas y eso al fin y al cabo nos vulnera. Cuando hablamos de qué tipo de delitos hablamos de una figura penal. Cuando hablamos de una figura penal no hablamos necesariamente de que sea lo más recurrente, porque muchas veces la mayoría de las situaciones de seguridad no llegan a una instancia penal, no llegan ni siquiera a la justicia. Pasa que perdemos la cuenta, el acceso a nuestro correo electrónico, perdemos la contraseña y la tenemos que volver a crear. Hay casos de clonación de líneas, hay casos de hackeo, como le dicen muchas veces a estas amenazas. Entonces, incluso en el sector corporativo hay amenazas que nunca llegan quizás a la justicia, pero por ejemplo, secuestran servidores completos con información porque reciben estas amenazas digitales hoy día. Entonces, si bien en el ámbito criminal o penal hay como un montón de situaciones que pueden darse, por ejemplo, lo que es la violencia o el acoso digital, la violencia de género digital, o por medios telemáticos, como dice la ley contra toda forma de violencia contra la mujer, hay situaciones que pueden tener que ver con directamente cuestiones del mundo físico, como amenazas de muerte, como, no sé, robo de información, o como lo que vimos recientemente, casos muy fuertemente, que incluso afecta responsabilidad del Estado. A veces pensamos en cuestiones irregulares o ilícitas que puedan ocurrir dentro del espacio privado, pero también hoy vemos como hay amenazas que en materia de seguridad digital están afectando a todos los ciudadanos, por ejemplo, con filtraciones de datos sensibles de la población, como pasó recientemente con una filtración masiva en la Policía Nacional. ¿Y cómo nos salvamos de eso? Por ejemplo, tenemos nuestras contraseñas y se nos roban. ¿Qué hacer? A ver, no hay, en seguridad no hay panacea y no hay receta mágica, ¿no? Eso es principal. Y no existe plataforma 100% segura. Entonces, partiendo de esa premisa, nosotros podemos estar por lo menos con un poco más de conciencia, o tenemos que asumir más conciencia de cómo habitamos el espacio digital. A ver, al no haber espacio 100% seguro, entonces tenemos que ver qué medidas de cuidado podemos tener. Contraseñas, doble factor de autenticación, que es cuando vos te registras a una red social o al correo y te lleva un mensaje de verificación, sea por mensaje de texto o con una aplicación que tenés que poner unos numeritos y ahí recién podés ingresar. Hay, por ejemplo, otros cuidados que tienen que ver con... Nosotros nos conectamos a un internet gratis, ponele, nos vamos a... Una plaza. A una plaza. Que justamente hace unos días nos comentaban que estudiantes en Itapúa que se van a una plaza pública y cuando llegan a la plaza aparece un formulario donde tienen que poner un montón de datos personales de ellos para poder acceder al internet. Ahora, ahí no estamos hablando, incluso en este caso hablan de algo estatal. La pregunta es, ¿quién gestiona esos datos? ¿Cómo se cuidan detrás? No es solamente la conexión a internet. Cuando nosotros nos conectamos a internet no nos estamos accediendo a algo abstracto. Estamos transfiriendo y recibiendo información permanentemente y esa información muchas veces no está o puede no estar cifrada o no estar protegida y puede haber algún intermediario que se apropie de nuestras comunicaciones, viole nuestra privacidad, intercepte nuestra correspondencia o nuestros mensajes. Entonces, por eso es importante tener noción, por ejemplo, de lo que es un cifrado de punto a punto. Lo que es algo que hablábamos antes de entrar al programa, que es la diferencia de un HTTP cuando uno entra en una página web, ponele www.unión, ¿no? Entonces, cuando uno accede y ve si tiene HTTP o HTTPS, establece si hay niveles de seguridad mínimos, por lo menos en el sitio, como para que cuando vos accedes y pones datos en ese sitio web, no haya alguien en el medio que esté pudiendo sacar información. Con la S o sin la S es, digamos, el más seguro. Claro, con la S es más seguro. Pero esa es como una capa de seguridad. Una capa mínima que deberíamos exigir también a todos los sitios. Y, por ejemplo, si ustedes acceden a cualquier sitio bancario, van a ver que aparece esa S. Si acceden a portales muy populares, aparecen. Pero de pronto, si acceden a una página no tan conocida o una página con intenciones quizás maliciosas, a veces ni siquiera tiene esa S que es, que lo que te indica es que hay un cifrado entre el servidor y tu ventana de interacción. O sea, no te va a poder, por lo menos, interceptar en el medio. O por lo menos como una capa. ¿Por qué? Porque, como les digo, no todo es 100% seguro. Pasa, por ejemplo, en las comunicaciones, que a veces hay otro tipo de vulneraciones. Perfecto. Vos accediste a un sitio relativamente seguro. ¿Pero qué pasa si en nuestro celular nosotros tenemos una aplicación corriendo en segundo plano que guarda lo que nosotros escribimos en el teclado? Muchas veces pasa que guardas tu password dentro de tu teléfono o tu computadora. Exactamente. Y eso es un problema. Porque el que te consiga acceder a tu teléfono puede acceder a todas tus contraseñas, toda tu vida digital y a todo tu correo y puede usurpar tu identidad. Entonces, como les digo, es un tema bastante complejo, ¿no? Que tiene distintas capas de seguridad. Pero como hay pequeños pasos que podemos ir tomando en cuenta diariamente. Un paso importante, por ejemplo, son las contraseñas, ¿no? Y las contraseñas es siempre, a ver, si uno levanta la mano del otro lado, ¿quién usó una fecha de nacimiento para una contraseña? Todo. ¿Quién usó un nombre de un familiar, un perrito o un ex perrito que falleció? Bueno, ¿quién usa una identificación que ya se conoce de la casa o lugar de nacimiento? Y, bueno, cuando uno empieza a ver que hay patrones al momento de usar contraseñas, se nos vuelven más vulnerables frente a ataques de fuerza bruta, que le llaman, ¿no? Cuando se intenta entrar masivamente y se descubre la contraseña. Ese es un modo de vulneración. Y, por el otro lado, están las vulneraciones que nosotros ni nos enteramos. ¿Qué pasa? Que muchas veces nos registramos en sitios... Espera. Sí. Entonces, ¿qué les recomendaría que pongan como contraseña, por ejemplo? Primero, hay que usar gestores de contraseñas. Hay Kipaz, que es un gestor de contraseñas basado en software libre. Los gestores de contraseñas nos permiten que, primero, no tengamos que memorizar siempre todas las contraseñas. Y, segundo, que tengamos contraseñas más seguras. Contraseñas con mayúsculas, minúsculas, signos, números. Eso nos ayuda a tener contraseñas más fuertes. Y, segundo, tiene que ver con no usar la misma contraseña en todas partes. Porque eso sí exponencialmente aumenta los riesgos de seguridad de la persona que usa la misma contraseña en todos los lugares. Entonces, tengan en cuenta que muchas veces esas contraseñas pueden vulnerarse en un sitio web. Porque hay sitios web muy populares que sufrieron hackeos y se filtraron contraseñas. Pero, ¿qué pasa cuando esa contraseña se filtra? Esa contraseña termina en un sitio web donde alguien lo puede conseguir gratis o incluso pagando. Entonces, hay ciertas páginas que podemos buscar. Hay un monitor que tiene Firefox, que es como el navegador. Hay distintas páginas que uno ve para... Uno las explora para ver si es que se filtró nuestro correo electrónico. Y, por ende, mayor información como nombres, apellidos, lugar de donde habitamos y demás. O contraseñas. Como también hay buscadores para ver si la contraseña que usamos en algún lugar se filtró. Así que... Leonardo, todavía uno puede entender, si bien es importante y uno no quisiera que hackeen mi Facebook, porque van a conocer mi información, fotografías o mandar informaciones erróneas o falsas. El problema se puede plantear cuando conocen mi password de la entidad bancaria y pueden extraer miles o millones de guaraníes. Ahí sí es un daño patrimonial fuerte. ¿Cómo se puede llegar a evitar eso? Ahí es una situación grave, yo diría. Exacto. A ver, hay una cuestión importante. A veces estas vulneraciones nosotros no nos enteramos que existen y ni siquiera vienen de nuestra parte como usuarios. A veces los bancos son vulnerados en su cadena de seguridad. ¿El phishing? Claro, el phishing es uno de los modos, vamos a poner distintos tipos de afectación a la seguridad. Uno es lo que digo, a veces servidores de bancos son comprometidos y datos del banco, por ejemplo, datos de usuarios, no contraseñas de los clientes. Datos de usuarios con correo puede ser que se hayan filtrado del propio banco. Y después nosotros recibimos un correo que dice, el banco X te insta a cambiar tu contraseña en 24 horas para que puedas volver a acceder. Esta contraseña tiene que ser, tiene el logo del banco, aparece como una dirección del banco, aparece igual el correo. Lo que pasa es que lo mentiroso ahí tiene que ver a dónde te manda. Te manda probablemente una página clonada, es igual que el home banking, es igual que el banco virtual, tiene todas las mismas ubicaciones, te está diciendo, ingresá acá con tu contraseña anterior, poné tu nueva contraseña, y cuando le pusiste a enviar, no hay ningún sitio web que funcione. Entonces, del otro lado, hay alguien que se quedó con tu contraseña. Y muchas veces pasa esto con otras provocaciones. Por ejemplo, accedé a un subsidio en la energía, accedé a un plan de, no sé, y hay como el Ministerio de la Vivienda habilita este formulario para acceder a una primera casa, ¿verdad? Hay como aparecen un montón de formularios que lo que buscan es robarte esa información para que después la puedan usar en esos espacios. Una cosa, en internet no hay nada gratis, ¿verdad? Cuando te dicen, te dicen, si acertás esto vas a ganar tal cosa. La mayoría son mentiras, ¿verdad? Imagina que tienen que repartirse a 100.000 tipos que ven eso. No, a ver, el problema en la mayoría de estos lugares es que nosotros pensamos que es gratis, pero nosotros somos el producto. Sí. Entonces, y otra cosa, a veces creemos que accedemos a plataformas de grandes empresas, como vamos a poner Microsoft, Google, ¿no? Que decimos, pero si acceder al correo, habilitar este servicio es gratis, etc. Pero no, nosotros somos parte de los que estamos brindando nuestra data permanentemente para generar ahí un modelo de negocio. Y lo mismo pasa a veces cuando vemos en las redes sociales, ¿no? Donde nosotros estamos permanentemente activos, pero no estamos viendo otras situaciones que, bueno, que afectan a la seguridad. Porque decimos, hoy internet, no es que estar en las redes sociales es gratis. Nosotros ponemos un montón de tiempo, ponemos un montón de información desde el ámbito de la comunicación, ¿no? ¿Qué gran aporte le estamos brindando a esos espacios a veces sin una retribución? ¿Cómo es que grandes empresas, verdad, ligadas al tema informático y todo el negocio, verdad, digamos, por supuesto invierten mucho, contratan los mejores técnicos cada uno, verdad, y aún así se vulneran? Porque es así, o sea, esta tecnología hoy funciona y mañana ya no. Uno recordará, ¿no?, cuando uno veía, salía el teléfono más moderno y de acá a 10 años estos teléfonos eran impensables, son obsoletos. Al día siguiente. La tecnología es dinámica, ¿no? O sea, y a veces con crecimientos exponenciales, ¿no? Por tanto, lo que tenemos que saber es que esto no es algo estático. Todos los días tenemos que cambiarnos o por lo menos estar al tanto de las novedades porque de pronto hay vulnerabilidades que no se descubren hasta 10 años después de que se lanzó una plataforma. Pero durante 10 años, si alguien descubrió esa vulnerabilidad, pudo acceder a eso. Por eso es importante mantener las actualizaciones en los teléfonos y en las computadoras. Por eso es importante cambiar, no solamente tener contraseñas distintas, sino cambiarlas periódicamente. Cada 6, cada 1 año, cambiar las contraseñas nos da más nivel de seguridad. Y por el otro lado, después, dependiendo si son periodistas, si son comunicadores, a ver, hay personas que son objetos de ataques mucho más expuestas que otras, ¿no? Eso hay que saber. Hay situaciones que si estamos en una marcha, en una movilización, si hay un contexto político difícil, hay que tener ciertos cuidados. Si sos periodista de un ámbito sensible, hay que tener cuidados. Y son cuidados quizás distintos cuando el actor o cuando la amenaza es otra, ¿no? La amenaza es distinta. La amenaza del phishing a una persona de la tercera edad, por ejemplo, puede ser distinta que la amenaza de phishing para un adolescente. Porque capaz ya tiene mucha más facilidad de acceder a determinada información o por algún motivo hay menos brecha digital. Entonces, la brecha digital es, yo diría, la principal amenaza frente a la seguridad y el acceso a la alfabetización digital. Leonardo, y esos atentados digitales, hay muchas denuncias que parece ser que provienen desde la cárcel, desde Tacumbú. ¿Efectivamente es así? A ver, pueden venir de un montón de lugares. A veces vienen de informático, a veces vienen de... Sí, pueden venir... Los famosos mensajes de Tacumbú tienen que ver más con ingeniería social. No tienen que ver con la plataforma digital. Tienen que ver con la ingeniería social. Tienen que ver porque yo conozco a quién es y qué nombre le puedo decir y a partir de eso abro a que esa persona esté más susceptible, más vulnerable y por eso se accede. Pero ahí yo quiero decirles algo y que creo que capaz esto sea una invitación abierta, seguir insistiendo en la seguridad digital y al Estado. El Estado construye un plan de ciberseguridad que tiene que verse y segundo, recientemente hubo una filtración muy grande de la Policía Nacional. Hay datos sensibles de la población que hoy están en manos quién sabe de qué. Si esos datos llegan a otros lugares, pueden ser una amenaza a esta seguridad cotidiana también. Me gustaría que amplíes ese hackeo que hubo a la policía, pero una hora de pausa. Sí. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Hoy estamos hablando de un tema muy importante y hay que prender todas las luces, ¿verdad? En el sentido de estar atento a todo lo que nos dice nuestro invitado, que es Leonardo Gómez, experto en el tema de ciberseguridad. Leonardo Gómez, señalaste al principio ya del programa y recién volviste a tocar el tema del hackeo que hubo a la Policía Nacional. ¿Es grave eso? ¿Y a qué tipo de datos accedieron? Bueno, sí, cuando, bueno, primer punto, cuando hablamos de seguridad no hablamos solamente de famosos chespis, no hablamos de un robo, hablamos también del ámbito digital y estos problemas. Y la seguridad a veces puede venir de un actor privado, puede venir de una cuestión así, de un ladrón cotidiano, pero también la vulneración puede venir desde el Estado. El Estado puede afectar nuestra seguridad en determinadas situaciones y esto estamos hablando de que el Estado probablemente es el mayor acumulador de información sensible o información privada de las personas y hay algo que debe protegerse, ¿no? En los últimos, el 15 de agosto de este año, en plena asunción de gobierno, aparece filtrada en internet en un sitio que se llama Didio Secrets, que es similar como a un Wikileaks, una base de datos con acceso limitado a la base de datos, a bases de datos de la Policía Nacional. 500 gigas de información, 400 mil archivos, archivos que tenían desde sentencias, causas, antecedentes, penales, todo el padrón de personas, toda la base de datos de identificaciones, de cuándo sacaron pasaporte, de cuándo sacaron cédula, de todos nuestros árboles familiares, de toda esa información susceptible. Entre esas filtraciones aparecen también, por ejemplo, 4 millones de rostros captados con cámaras con reconocimiento facial. Captados incluso en periodos que aparentan ser durante la pandemia, por las particularidades de ese hallazgo. Cuando nosotros nos enteramos, tratamos de acceder a expertos que puedan decirnos qué era lo que fue ocurriendo ahí. Cuando conseguimos hacer un análisis, nos decimos, esto es algo realmente grave. ¿Realmente grave por qué? ¿Por qué hoy ha ocurrido? No, esto sabemos que puede ocurrir. La seguridad digital es un problema para el Estado también, cuando tenemos que pensar en qué habilitamos o qué tecnología habilita el Estado. El problema está en que el Estado no se haga responsable o no tome todas las medidas que estén a su disposición para llevar adelante tanto una mitigación de daños como también una prevención responsable. Entonces, lo pongo en la mesa porque sí, porque cuanto más información nuestra está expuesta y nosotros no somos informados que fuimos vulnerados, menos el recurso tenemos para ponernos a defendernos. Entonces, si hay alguien que sabe que se filtró, vamos a poner tu contraseña, pero vos nunca te enteraste, esa persona tiene un poder sobre vos. Entonces, cuando hay vulneración a la seguridad, es el Estado el que debe promover información al respecto. ¿Qué pasó con esos datos? ¿Aparecieron a la vista de cualquiera? ¿Aparecen? A ver, lo que no se sabe es efectivamente a disposición de quién, porque esto sale a luz cuando una organización, que es como un Wikileaks, lo dice, recibimos esta información, lo ponemos a disposición de investigadores y periodistas que estén interesados en acceder a esto, con el control que ellos hacen ahí, pero es una información que tranquilamente pudo haber estado filtrada anteriormente y en otro lugar. Ya filtraciones similares ocurrieron en Argentina, en Colombia, en otros países, pero el problema de esto está en cuando pensamos la seguridad, no la pensemos como qué tenemos que hacer nosotros solamente. Nosotros también tenemos que exigir que hayan condiciones para una seguridad que nos contemple todas las brechas. Por ejemplo, un problema de la ciberseguridad es no saber que esto ocurrió. Un problema de la ciberseguridad es que el Estado retenga datos, por ejemplo, de nuestros rostros y nosotros no estemos enterados, porque tranquilamente puede haber lo que evidencia ocurrir, un riesgo de vigilancia retrospectiva. Si una cámara instalada en vía pública por la policía viene archivando rostros durante tres años, el día que quieran saber qué hago yo y por dónde me muevo todos los días, y pueda venir, como pasa a veces con las escuchas ileales, que también algo que investigamos en alguna gente, se pide un informe, pueden tener un registro, como le llaman, como se adaptó, un pura web, un pura web digital. Entonces, es riesgoso decir, el Estado está implementando tecnología que no sabe muy bien para qué lo hacen. Ahora, los datos de identificaciones hace tiempo están en manos de cualquier persona, porque de repente uno se hace un trámite, da su número de cédula, full on, te dicen. Te da tu nombre completo. Y eso porque accedieron a datos de identificaciones. Eso del RUC también. En el RUC, sí. Y las chapas también. Las chapas. Todos los policías tienen los números de chapas y te dicen de quién es. Exacto. Exacto. Y esa, a ver, ese es el problema. Hay datos que pueden ser de interés público, ¿no? El dato de pronto de un funcionario público y dónde trabaja y acceder a la información puede ser un tema. Ahora, hay datos que no. ¿Quién establece la seguridad de nuestros datos? Porque eso también es seguridad digital. ¿Quién establece la protección de nuestros datos? En Paraguay pasa que no tenemos una política que nos blinde, que nos proteja en ese sentido. No existe. Paraguay es uno de los últimos países de la región, junto con Bolivia, que no tiene una ley integral de protección de datos personales. Y además, esto se está dando en un contexto donde el gobierno dice disponibilizamos la identidad electrónica, por ejemplo, sin una ley previa de protección de datos personales. Entonces, estamos generando factura electrónica, identidad electrónica, receta electrónica, un montón de tecnologías sin ningún marco sólido. Perdóname que te interrumpa, pero hace unos días estaba hablando sobre un problema de la factura electrónica. No sé si llegaste a escuchar esa información que se hicieron algunos problemas y que te podían perjudicar eso al bajar sus datos. ¿No llegaste a ver? No llegué a ver, pero nosotros tenemos una serie de publicaciones en TEDIC, dentro de la campaña Mis Datos, Mis Derechos, donde uno de los temas que hay un fanzine que pueden acceder, un fanzine es como un librito didáctico, que explica los riesgos en datos sensibles y salud. ¿Qué pasa si se filtran, por ejemplo, nuestros datos de farmacia? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un hacker, entre comillas como le llaman, entra y roba a los servidores de una farmacia? ¿O qué pasa si es que la farmacia comercializa nuestros datos de consumo de medicamentos, hormonales, antivirales, estaban hablando de VIH, nuestro perfilamiento, digamos? ¿Qué pasa si eso se filtra a una aseguradora médica? Va a sacar todos los datos y te va a... Y te va a restringir servicio. Entonces, cuando hablamos de datos, no hablamos solamente de lo que podemos perder económicamente, hablamos también de cómo nos estamos integrando en sociedad protegiendo derechos. Porque lo que estamos habilitando muchas veces son tecnologías que amenazan derechos civiles, porque si tenés una vigilancia en la vía pública, tenés amenazados derechos civiles. Si tenés una vulneración de datos sensibles de salud, tenés probablemente una amenaza a restricción de acceso a un cargo, a un trabajo, a un sistema de protección de salud privado, podría ser. Entonces, el problema es mucho más complejo de lo que muchas veces vemos en el día a día. Y decí una cosa, Leonardo. Aparte de lo de la policía, ¿qué otros hechos pasaron que nosotros no nos enteramos? ¿O qué problemas podrían haber? A ver, en los últimos años hubo varios casos. Nosotros lanzamos una serie de investigaciones que se llamaban quién defiende tus datos, como un monitoreo basándose en entrevista y recopilación de información sobre cómo las telefónicas establecen, por ejemplo, el tratamiento de los metadatos, que son, brindan estos datos de dirección IP, a qué hora te conectaste, te desconectaste, lo brindan con orden judicial o sin orden judicial. Ahí te voy a interrumpir una cosa. Perdón. Generalmente te llaman de tal parte a ver si te querés. Vos sos de ti, o a lo mejor, no quiero decir una. Vos sos de una marca y el otro te llama para pedirte que te pases a esa. ¿Cómo pudieron saber mis datos? Bueno... Eso es fácil, por el número telefónico detectan. No, pero en cantidades te estoy hablando. No, hay... A ver, yo creo que hay una diferencia entre el ámbito comercial, donde a veces hay como ciertos mecanismos de inteligencia económica que no dejan de ser preocupantes. Porque, por ejemplo, usan mecanismos leoninos a veces para captar información y no con sentido, porque nadie nos pregunta si nosotros queremos brindar esos datos para ese tipo de llamadas también. Me refiero a que en mi casa, por ejemplo, nos pasaban a varios de los miembros que están... De que constantemente estaban llamando para decirte que te querías cambiar o no. Sabían tu nombre, tu número de teléfono y no sé qué más podían saber. Pero llega a ser... Llega a cansarte que cada momento le tengas que decir que no querés saber nada de eso. Hay una lista negra, uno puede poner... Si hay un número permanente del que te están llamando, hay una lista negra que tiene disponibilizado, si no me equivoco, SEDECO, que se lanzó en algún momento, como una lista Jule llamada, había también, no sé, que ponés y se les notifica a las compañías de que no se vuelva a realizar esa llamada o esa empresa. Ahora, ¿qué tan eficientes son esos mecanismos? Es otra discusión. Por eso es importante proteger los datos en seguridad. Por eso el dato es tan importante. Por eso cómo nosotros protegemos nuestra seguridad en nuestros dispositivos es importante. Porque al fin y al cabo sí se vulneran esas cadenas de consentimiento principalmente, porque la base de todo esto tiene que ser el consentimiento... Ahora, voy a hacer un análisis así en esta mesa. A mí me parece que la mayoría de los datos nuestros están a la vista y sin darnos cuenta. Yo voy al supermercado, saben exactamente lo que yo compro, con qué periodicidad, cuánto gasto, qué tarjeta utilizo, las tarjetas de crédito, saben dónde yo voy, hacen mi mapeo de lugares de compra, me pueden hacer promociones de los productos que yo quiero, los supermercados pueden detectar cuándo van a vender más cerveza por grado, centígrado de incremento del tiempo. O cuándo... Y vos sabés eso. ¿Cuántas más van a vender de hierba por grado de temperatura de incremento? O van a saber si yo cuántas cajas de preservativo compré en la semana en una farmacia. O cuántas cajas de Sildenafil adquirí en el mes. Y saben todo. Manejan todos esos datos. Y muchas veces digo, somos celosos diciendo que no sepan. Saben mucho más de lo que nosotros podemos pensar. Todo. Todo. Así es. Así es. En la computadora te das cuenta, si digamos a vos te gusta Fórmula 1 y estás frecuentemente, digamos, en la página de Fórmula 1, después ya te lleven ofertas automáticamente del tema. Si te gusta el box y entras en páginas de box y historial de boxeadores, siempre te van a llegar ofertas ligadas a ese tema. Marco, sobre el tema, si alguna vez entras en Amazon a pedir una pelota de fútbol, pedirte presupuesto, la siguiente vida te viene una remera de Messi, la siguiente un partido de piquiliboli, la posteriormente remera de la Selección Paraguaya, cosas afines, pues ya te conocen y van las ofertas dirigidas. Mejor que tengas tu teléfono porque ahí saben todo a dónde te fuiste. ¿Verdad? Sí, claro. En Google, por ejemplo, ahí te dicen que estuviste en tal parte que te diste a todos los lugares, pero eso tenés que aprender a desconectar. Otra cosa, tu señora sabe. Claro. No saben. Pero a dónde te fuiste, a qué hora. Sí. Pero estamos acá un poco para ver cómo resolver alguno, aunque sean las direcciones y las, ¿cómo se llama? Los passwords, las palabras, sí, los passwords, ¿verdad? para que no sean tan dañinos, ¿verdad? Una de las cosas, una cosa central de la que están hablando es las cookies o los rastreadores, le llaman. Ah, eso. Las cookies o los rastreadores. ¿Qué son las cookies? Y no son las galletitas, porque se les llama también así. Cuando nosotros entramos a un sitio web, te piden, ¿eh? A veces aparece, desea aceptar las cookies. Eso ya es como un gran avance, fruto de denunciar que esto ocurría, pero muchos de los sitios que ustedes no ven, porque ustedes, digamos, uno ve lo que ve visualmente, pero en el código detrás se instalan rastreadores en el navegador. Estos rastreadores ven cómo vos moves el mouse, cuál es, qué lugar del sitio web consumís más, qué tipo de información estás consumiendo. Si reproduciste un video o no lo reproduciste, a la hora que te conectás y te dejaste de conectar, el lugar en el que te conectaste, porque cuando nosotros usamos un dispositivo, cada dispositivo tiene una dirección IP. Una dirección IP es como un identificador al servidor donde nos conectamos, que nos permite identificar de dónde venimos, qué proveedor de internet utilizamos, de qué país. Los navegadores tienen eso. Los navegadores tienen eso. ¿Y cómo usás para que un navegador no tenga eso? Bueno, justamente... Eso es muy importante lo que te estoy diciendo. Es que es importante porque así nos garantizamos que no recibamos publicidad no consentida. Así nos garantizamos, por ejemplo, que no nos vigilen, porque eso puede implicar un problema de vigilancia también, ¿verdad? Entonces, uno es utilizar navegadores seguros. Un navegador seguro es Firefox, Firefox, Mozilla Firefox. ¿Opera? ¿Eh? ¿Opera? ¿Opera sigue siendo privado? No está dentro de lo recomendado necesariamente. Tienen... A ver, con los años las propias empresas te ofrecen y te dicen, nosotros tenemos bloqueadores de publicidad. Pero, por ejemplo, que te brinde un bloqueador de publicidad a Google, ¿no? Un bloqueador de anuncios bloquearía todos los anuncios menos los de Google, porque Google es el de anuncios. Entonces, es importante entender cómo funciona la lógica privada a veces en estas disposiciones de navegadores gratis. Yo te decía porque tienen VPN. ¿Opera tiene su propio VPN que no te permite rastro? ¿Que te consigan rastro? Claro. A ver, las VPN es... Ahí metiste un tema interesante. Uno de los temas es con qué navegamos. En el celular y en la computadora. La segunda cuestión es si usamos una VPN. A explicar para la audiencia. Claro. Una VPN es una red privada virtual. En pocas palabras, más técnicas, es como decir, nosotros simulamos que estamos conectados en una red. Aunque nosotros vengamos acá y nos conectamos al Wi-Fi gratis, los servidores no detectan que nosotros estamos acá. Detectan como si estuviéramos en Amsterdam. ¿No? ¿Por qué? Porque toma la dirección IP de salida de una red privada que nosotros tenemos. Hay muchísimas aplicaciones de VPN. El problema es que las VPN también están vulneradas muchas veces. Entonces estamos fritos. Claro. Porque, a ver, hay empresas que ofrecen este servicio y al tener el acceso a la VPN acceden a información. O tenemos el problema que salieron investigaciones globales de cómo empresas, cómo organismos de inteligencia están comprando empresas de VPN para acceder a información y monitoreo. Pero, por eso se dice, el VPN es una capa de seguridad más. Es muy popular porque se utiliza para acceder a servicios que en nuestro país podría estar bloqueado. Por ejemplo, queremos ver la película de ese lanzón X plataforma y que todavía no llegó a Paraguay. Bueno, ponemos como que si estamos en Estados Unidos y la vemos. Para eso se popularizó el VPN. La realidad es que la VPN nos brinda una capa de seguridad las veces que lo podamos utilizar. Hay navegadores que lo tienen, como bien dijiste. Y lo otro es Tor. Tor que es un navegador basado en Chromium, que es como el código libre detrás de Chromium, que nos permite navegar con una capa altísima de anonimización. Tor, el navegador Tor, se hizo popular por la famosa Deep Web o por la gente que decía la Dark Web. ¿Qué es posterior a Chrome? Claro, Chrome es como un navegador como Chrome. Pero Tor es una herramienta que nos permite un nivel alto de anonimización, un nivel muy alto de anonimización que lo que hace es que no se sepa desde dónde vos estás consultando en ningún momento y para evitar la trazabilidad. Y no tira tu IP. No tira tu IP. Porque lo que hace es anonimiza todo el trazado desde que vos envías la información hasta que se recibe en el servidor. Y permanentemente va cambiando. No es que hay una IP permanente con la que navegas. Cada vez que vos consultas va cambiando una IP y te aparecen direcciones en distintos lados alrededor del mundo donde hay nodos de Tor. Ese asedio al que estamos expuestos cuando, digamos, navegamos y buscamos algún tipo de cosas, en algunos casos es positivo. Yo los fines de semana dedico un tiempo a escuchar música. Entonces, escucho, ya tengo mis temas, ¿verdad? Por ejemplo, me gusta mucho el Bossa Nova. Y automáticamente me ofrecen todo tipo, digamos, de música relacionada a Bossa Nova, música, digamos, de los años 70, 80, ¿verdad? Esos clásicos del pop, del rock. Por supuesto, no me ofrecen cachaca que no me gusta luego. Entonces, esa es la parte positiva que veo. Claro. Hay que amigarse un poco con la tecnología. Esta es una invitación. Cuando hablamos de seguridad, nos hablamos para que no volvamos todos, no sé, contrarios al desarrollo. No, el tema es que tenemos que desarrollar tecnologías que piensen en la persona, que pongan a la persona como el centro del desarrollo y que pongan la privacidad por diseño, que prioricen la privacidad al momento de desarrollar tecnología. Porque si no, sí, obviamente, cuando hablamos de seguridad digital, ya hablamos de un montón de amenazas porque de origen no tuvo un nivel de protección. Si esta aplicación es garantizar a niveles altos, a veces de privacidad, evitaríamos, por ejemplo, un montón de las amenazas que aparecen en la intermediación. Leonardo, cuando se habla de hackeo, muchas veces se dicen, me hackearon mi Facebook. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo sucede? ¿Y por qué sucede? Bueno, ahí hay varias cuestiones. A veces pasa con esto, ¿no? Vulneraron nuestro correo electrónico y nuestro correo electrónico está vinculado a la red social. Pudieron acceder, por ende, a nuestra red social y apropiarse de nuestros contenidos. Es fácil encontrar tu correo porque a todo el mundo vos le pasas el correo. Claro, pero lo difícil es si te dan tu contraseña y tu correo. No tan difícil, pero podrían. Entonces, si acceden a uno y vos usaste la misma contraseña en la red social, o no usaste la misma contraseña, pero pusiste recuperar contraseña en la red social, ahí llega el correo, cambiás tu contraseña y ya te apropiaste de la red social. Después hay otros tipos de hackeo que es lo que hablamos como el físico. Perdón, y la otra persona ya se adueñó de tu red social y hace lo que quiere. Y hace lo que quiere. Y uno ya no puede intervenir porque no sabe su password. Y claro, ya no puede intervenir. Ya no puede intervenir. ¿Hay mecanismos para poder recuperar? Claro que sí. Las redes sociales tienen que habilitar plataformas para eso, ¿no? Tienen que tener canales de ayuda y contacto. El problema está en que, primero, estos mecanismos a veces no funcionan. Nadie te responde. Están en inglés los soportes. O porque sos de Paraguay, no hay un soporte para la plataforma como si la habría en Estados Unidos o en Europa por los estándares que puedan tener. Entonces, ¿cómo que no priorizan determinado mercado? Entonces, es importante entender que las herramientas privativas o las herramientas como Facebook, Google, todas las que vemos, no sé, Twitter, etc. Están a merced de la rentabilidad que nos está poniendo de esa plataforma. Entonces, si en algún momento darle soporte a una persona que perdió la contraseña no le es rentable, nosotros estamos, digamos, imposibilitados de acceder a información que es nuestra. Entonces, ahí hay una colisión de derechos y hay un problema. ¿Qué pasa en estos casos? Como les digo, hay líneas de ayuda para defensores de derechos humanos, de periodistas, de activistas, que son líneas que nosotros habilitamos a veces como trusted partners, digamos, o partners de confianza a veces de algunas plataformas o con otras organizaciones internacionales, donde si hay un periodista que en estos momentos no puede acceder, nosotros elevamos la alerta a nivel global, decimos, tenemos este caso, incluso establecemos como un seguimiento de presión a las plataformas para evitar que se vulneren los derechos vinculados a una red social. Por ejemplo, ¿qué pasa si hoy a Unión TV le tiran la página en Facebook, en Twitter? ¿Cuánta gente se ve imposibilitada de acceder a la información? Y eso está pasando. Eso está pasando. A veces, incluso medios de comunicación o periodistas pierden el acceso a sus redes y no es una red personal, porque se está imposibilitando. Es como que vengan, mirando en la lógica tradicional, que vengan y apaguen una radiobase. ¿Se frena un servicio de comunicación? Ahí, en ese caso, Leonardo, ¿hay mayor celeridad en cuanto a la asistencia? Debería haber. Nosotros lo que tratamos es mediar en que haya esa respuesta, porque a pesar de que tengan esta particularidad, las plataformas no establecen canales fáciles. ¿Ustedes en qué sentido? Nosotros, cuando... ¿Cómo han hablado ustedes? Claro, nosotros como TEDIC. Nosotros, una organización llamada TEDIC, que trabajamos en la intercesión de tecnología y de derechos humanos, en lo que es desarrollar tecnología con una perspectiva de género. ¿Y lo hacen de forma gratuita? Lo hacemos de forma gratuita, lo hacemos de forma totalmente comprometida también, porque creemos que Internet tiene que ser un terreno mucho más seguro y libre, porque creemos que la brecha digital es un problema, porque creemos también que hablar de democracia es necesario, hablar de derechos humanos es necesario en la tecnología. La tecnología no puede estar vista solamente de una perspectiva de consumo. ¿Y cómo se accede a ustedes? TEDIC.org, www.tec.org. ¿Delechreo un poco? T-E-D-I-C. Y latina. Sí, y latina. TEDIC. .org. Allí van a poder encontrar cursos gratuitos de seguridad digital, van a poder encontrar investigaciones que venimos realizando en la materia, desde libertad de expresión, datos personales, género, tecnología cívica. Van a encontrar blog posts, por ejemplo, sobre estos temas que venimos hablando y sobre otros proyectos que puedan venir dándose en materia de tecnología. Hay proyectos en curso en el Congreso. Uno de estos, y que les invito para una próxima ocasión, quizás que podamos hablar sobre la Ley de Protección de Datos Personales, que está en este momento en discusión en el Congreso. Pero no se aprobó todavía. No se aprobó, desde el 2021 está en discusión. Y bueno, estamos a puerta porque parece que acá, la semana que viene podría entrar de nuevo tratamiento en el orden del día. Ajá. Leonardo, te estamos muy agradecidos. Yo creo que aprendimos muchísimo contigo, y por supuesto la audiencia también. No, por supuesto. Y por supuesto, repetir por favor el sitio al cual la gente puede, digamos, acceder a ustedes, de repente buscar algún tipo de consejo, algún tipo de, digamos, de información. Sí, es tedic.org, T-E-D-I-C.org. Nos pueden buscar en las redes sociales, estamos como tedic.pi, y ahí van a poder encontrar un montón de información. Incluso hacemos algunas actividades públicas. En estas semanas vamos a tener actividades públicas, así que si quieren participar, vamos a hacer una exposición artística sobre robots asesinos y datos personales. Así que bueno, invitar a la audiencia también a participar en las actividades. ¿Y hay asistencia personal para estos casos, en caso de urgencia, sí? Sí, sí, sí. ¿Hackearon el Facebook? ¿Nos ayudan? Lastimosamente lo restringimos muchas veces, activistas de derechos humanos, periodistas, etc., porque realmente las plataformas no nos van a dar, no nos hacen caso. Entonces metemos presión por esos lados. Pero igual estamos para orientar a la ciudadanía en lo que podamos. Gracias por tu presencia, Leonardo. No, por favor, a las órdenes. Y también a la audiencia, muchas gracias por su atención. Será hasta el próximo jueves a las 21, cuando regresemos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Unión TV con La Noche Menos Pensada.